El libro que les recomiendo se llama Definiciones, Juego, Acción, de Mariano Escovena. Este libro es un material necesario para los docentes que tienen deseo de reflexionar en la propia práctica, obtener herramientas y promover aprendizajes teatrales en una escuela inclusiva, flexible y renovada, tan necesaria en los tiempos que corren. El mismo se divide en dos grandes propuestas. La primera, un compendio de definiciones teatrales simples y concretas, fáciles de alcanzar a los alumnos. En cada una de ellas, además, encontramos palabras relacionadas, tejiendo puentes con otras definiciones, y autores que profundizan esos conceptos. En la segunda propuesta, tenemos sugerencias de secuencias didácticas con sus respectivos conceptos y formas de llevarse a cabo. Que son, en mi humilde entender, una red para sostener nuestras prácticas, orientarnos e inspirarnos a alcanzar no solo grandes metas artísticas y conceptuales, sino a motivar a cada docente a ser la mejor versión pedagógica para sí y para sus alumnos. Definiciones, juego, acción, es un libro para tener en la mochila siempre, volver a las bases conceptuales y recordar que de la definición hasta la acción, el docente debe proponer el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!